¡Suscríbete al canal! Cuando se besan lo pasó fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello con polvos pica pica ¡Sufre mamón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! ¡Sufre mamón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! Le he quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento nene Vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Donde algún día ¡Sufre mamón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! ¡Sufre mamón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! ¡Sufre mamón! ¡Sufre mamón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! ¡Sufre mamón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! ¡O te retorcerás entre polvos pica pica! Vamos, pica, pica